Dime, ramo verde, ¿a dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía ¿Dónde cae la nieve a copos y el agua serena y fría? Dime, ramo verde, ¿a dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar Algún día dije yo que olvidarte era mi muerte Y ahora ya me da lo mismo olvidarte que quererte Dime, ramo verde, ¿a dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar Algún día dije yo que olvidarte era mi muerte Y ahora ya me da lo mismo olvidarte que quererte Dime, ramo verde, ¿a dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar Pero si te pierdes, yo te iré a buscar